No se hagan la burla, pues puede pasar. ¡Ay, Erco! ¡Dios mío! ¡Ay, Erco! ¡Es que es muy evidente! ¡Es muy evidente! ¡Se le peor lo de Super Mario! Por favor, por favor, Berito. ¡Por favor, Erco! Berito, yo no puedo esperar de Mariano, de Chichi, de David, pero usted no. ¡No me contaste lo que había pasado en la previa, Erco! Habla, Erco, y Erco grita del fondo. ¿Qué pasa, Erco? ¡Ay, por favor, que no sea mentiroso, oyente! Ya veo de dónde está aprendiendo a mentir tanto, ¿no? Oye, a ver, Marilín Morales está en la sala de redes porque este momento se puso en nuestra página de Facebook y parece que la gente tiene una opinión. A ver, adelante, Marilín. Así es, Carlos. Y te cuento que la gente no cree en esta lesión de Super Mario y para ello te voy a leer algunos de los comentarios también porque la reacción ha sido inmediata. Michelle dice, mentiroso y patético. Además, ya que iba a ser el ridículo. Si no sabe moverse, solo caminar en la pista. Alejandra Guarache dice, no puedo creer que haya personas así. Claramente se vio que no se hizo nada. No puedo creer hasta dónde llega su cinismo. Y por acá también Bel Dávila dice, qué buen actor, súper dramático. Con ese talento debería estar en Hollywood ganando millones. Así es como la gente se está manifestando a través de las redes sociales. Te voy a mostrar ahora un posteo que acaba de realizar Super Mario en su página de Facebook donde dice, ya estoy bien, solo fue un calambre. Asegura él. Ah, tenía razón, Jimena. Obviamente su posición. Tenía razón, Jimena. Acalambrado, según él está. Hay gente que no le cree y la reacción obviamente se está viendo a través de las redes sociales. Usted también puede ingresar a nuestra página y dar su comentario. Gracias, muchas gracias, Marilín. Pero ¿por qué no le creen? Si ahí está clara la imagen. Sí, claro, el calambre. Mira, mira. A uno de ustedes no le ha dado un calambre. A ver, vos no sabés reconocer un calambre de una torcedura de tobillo porque los dolores son bien diferentes. Oye, y si ustedes se explican, parece que el calambre empezó en el hombro. Mira el hombro, mira el hombro. Mira el hombro de tobillo, ¿viste? No digo calambre. Nunca digo calambre. Fíjense el hombro de Mario, mirá. Ahí está. Ajá. Es como que le duele así. Mario se hace la burla, se ríe de todos nosotros y a ustedes les gusta que Mario se ría de nosotros. Así es. No puedo creer cómo se ríen de esto cuando hay gente que realmente se lesiona de verdad acá y la pasa mal. Hay gente que la pasa mal acá. Y viene Mario, se tira al piso y todos le aplauden. Hipócritas. Bueno, vamos a recibir, ojalá que Mario esté bien y se recupere y lo tengamos pronto en la pista. Era un calambre, ya está bien, ya tomó. Recibimos a la siguiente pareja con ustedes, Marcelo Huachaya y Magdiel Campos. Buenas noches, Marcelo, Magdiel. Bienvenidos, chicos, a la pista. ¿Cómo están? Hola, chicos. Bueno, Magdiel está pasando por un momento muy difícil. Estuvo realmente muy triste durante todo el día. Falleció su abuelita. Vamos a ver la siguiente nota que nos cuenta todo. Adelante, por favor. Recordemos que Marcelo Huachaya y Magdiel Campos les costó salir de la sentencia en el anterior ritmo de la jaula y fueron salvados por decisión del panel de jurados. Vamos con la tercer pareja salvada por el jurado. Marcelo Huachaya y Magdiel Campos. Marcelo y Magdiel, felicitaciones, chicos. Sin embargo, la pareja no está pasando por su mejor momento, pues Magdiel Campos sufrió la lamentable pérdida de su abuelita de parte de madre. La señora Rosario Saqueiros, viuda de Orihuela, falleció el pasado sábado 14 de octubre y la soñadora pide al público de Bolivia la comprensión del caso para su presentación de esta noche. El día de ayer mi abuelita ya pasó a la presencia del señor. Ella ya iba un buen tiempo en la clínica y Dios decidió llevársela. Yo sé que tengo que hacerlo, sé que tengo un compromiso, voy a hablar con producción para arreglar el vuelo y que yo pueda quedarme acá para el entierro y... ¿Qué horas se entierra tu abuelita? A las 3 de la tarde. Por su parte, sus compañeros de competencia le brindan el apoyo y sus sentidos pésames a Magdiel Campos. Mis sentidas condolencias, sé que tu abuelita ha sufrido bastante tiempo en el hospital, ella desde el cielo te está cuidando y ahora es un angelito que te está cuidando, te está guiando. Estimada Magdiel, mis más sentidos pésames por la partida de tu abuelita, un ser gran querido para ti, todos acá de la academia, todos, todos te apoyamos. La verdad es que me deja sin palabra este tipo de situaciones porque no hay consuelo que pueda aliviar el dolor que ustedes están llevando. Tan solo te mando las mejores vibras y mucha, pero mucha fortaleza y fe en Dios. Bueno Magdiel, seguramente es un momento muy difícil, yo he pasado también por eso, solamente hay que buscar consuelo y resignación en Dios, así que espero que puedas superarlo muy pronto y todas las fuerzas. Esperamos que empieces a encontrar paz en tu corazón. Nada, un abrazo a tu familia, que Dios los consuele, los cuide mucho y nada, aquí cuando llegues a la paz, te dejo un abrazo enorme y te quiero mucho, te respeto mucho y sé que hoy día vas a ser un muy buen papel. De verdad que un fuerte aplauso para Magdiel porque ha hecho un esfuerzo impresionante para estar en esta pista. Ella estuvo en el entierro ahí por la tarde, tenía que volar en realidad por la mañana, pero a raíz de esto cambió su vuelo, voló a las 7 si no me equivoco y llegó directamente al canal. Así que Magdiel, buenas noches a nombre de todos, de verdad nuestros sentidos, pésame. Bueno, gracias a todos, gracias a la academia, bueno a todos por su apoyo, este es un momento bastante difícil para mí y para mi familia, creo que nadie puede estar preparado para un momento así, pero igual yo voy a estar acá, voy a darlo todo en la pista y... solo espero poder hacer que mi abuelita se sienta orgullosa. Seguro que así va a ser. Sí, claro que sí, Magdiel. Seguro que así va a ser, Magdiel. Marcelo, me gustaría que les des unas palabras de aliento a ella porque ahora te necesita más que nunca. Claro, yo la verdad ya le dije, tú puedes contar conmigo para lo que sea, yo en los momentos difíciles y felices voy a estar contigo de verdad. Y yo te digo, no es un adiós, es un hasta pronto, porque yo creo mucho en Dios y sé que un día lo vas a volver a ver. Y un consejo, cuando de mí muero un familiar querido, yo sus cenizas las voy a enterrar y voy a plantar un árbol, así va a estar conmigo para siempre. Y nada decirte, de verdad, mi sentido pésame y siempre voy a apoyar a ti y a toda tu familia. Fuerza, Magdiel, mucha fuerza. Bien, y no hay mucho más que hablar, simplemente el aplaudirla a ella, el aplaudir su acto, Carlitos. Y su compromiso. Chicos, suerte, por favor, pónganse en sus posiciones. Acuérdense del elemento de la cama y el público. Acuérdense que puede apoyar a esta pareja que seguramente ahora lo necesita. Marcelo al 277. Un mensaje de texto puede hacer la diferencia. Marcelo, Magdiel, ¿están listos? ¿Sí? Muy bien, comenzamos entonces, ¿cuándo digo? Tres, dos, uno, fuego en la pista. Esa mujer, la quiero tanto. Esa mujer, la quiero tanto. Es hermosa, es un encanto. Es hermosa, es un encanto. Enamorado, 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 enamorado de ti. Ataca la chicha, cae, ataca la chicha, cae, ataca la chicha, cae, ataca. Morena. Es hermosa, es una mujer, la chicha, cae, ataca 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 la chicha, ca ¡Fuerte el aplauso para Marcelo Huachaya y Magdiel Campos! Vamos a escuchar al jurado y comenzamos con Verónica Larrié. Adelante, por favor. Está Daniel Danuco, su coach desde La Paz. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches, Danuco. Pero, Magdiel, ¿alguna vez vos has pasado clases de baile o algo? ¿Nunca? No, 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 te estoy criticando, solamente te estoy haciendo una pregunta. No, dice que no. ¿No? ¿Jamás? No, lo que pasa es que me impresiona cómo manejar tus manos y cómo has ido creciendo y cómo has ido avanzando. Yo había escuchado que vos mirabas videos para mejorar y creo que te están sirviendo muchísimo porque tu avance es notorio. Es verdad que han habido algunos problemas, sobre todo de coordinación con los pasos. Estás mirando mucho el piso y se te está empezando a pegar... No, a Magdiel. Magdiel, está mirando mucho el piso y se te está empezando a pegar un movimiento con la boca, un tic que lo haces de manera constante. Trata ahora que estás a tiempo de manejar de otra manera tus expresiones. Pero creo que fue una linda coreografía. Problemitas con el tema del elemento también. Marcelo, por tu parte, muy bien. Está haciendo un gran apoyo en el baile también, aparte de en su vida privada. Buen trabajo. Nueve, el voto de Verónica. Escuchamos el voto secreto de David Dionich. Chiquillos, Marcelo, Magdiel y Danuco, ¿no? Danuco. Bueno, Marcelito, buen trabajo, me encanta tu energía, pero en este caso quiero referirme a Magdiel. Mi más sentido pésame para vos y toda tu familia. Creo que por el momento que estás pasando y el hecho de estar aquí y demostrar ese compromiso infinito que tenés, yo no puedo decir más nada referente a tus pequeños errores en pista. De verdad, para mí ha sido un trabajo enorme el hecho de que estés aquí y hayas hecho ese trabajo. Así que, de verdad, felicidades porque ese es el espíritu que se necesita. Bien, ahí. Secreto del voto de David. Escuchamos a Chichi Kim. Bien. Yo igual, Magdiel, mi más sentido pésame y mi respeto. Sobre todo por la actitud de que el show debe continuar y que tenés un compromiso. Y para mí, una persona que cumple con su compromiso a pesar de todo, se merece mi respeto. Bien, lo hicieron muy bien. Voy a dejar de lado algunas cosas histriónicas por ahí y todo eso. Y directamente igual voy a irme por mi calificación. Nueve el voto de Chichi. Cerramos con... Sí. Ya que es la última pareja, quería aconsejarle a los chicos, creo que una idea que puede darles por el uso del elemento para que no les estorbe mucho, puede ser transgredir el significado del elemento. Por ejemplo, podría ser utilizado como un auto, un taxi, una pasarela móvil, no verlo solamente como una cama. Carde, ya se acabó, Chichi. No sé yo, para la próxima, para la sentencia, digo. La sentencia también. Muy bien. No podía decirlo antes. Cerramos con Mariano de la Canal. Chicos, bueno, bienvenidos a La Pista en esta noche. Me gustó mucho lo que hicieron, la verdad que transmitieron alegría, a pesar de, bueno, de que estás pasando un momento muy triste en tu vida, que ya lo vas a transitar, ya lo vas a superar. Está bueno que decidas no tirarte para abajo y venir a La Pista a bailar cuando podías haber pedido un reemplazo. No, viniste, te viniste y estás acá, la gente te aplaude, estás con tu novio. Yo te felicito, mi amor, porque no puedo creer de dónde sacás la fuerza para bailar en un día tan difícil como este. ¿Y qué te puedo decir? Te voy a premiar con esto. Tremendo 10 de Mariano de la Canal. Muy bien, esta pareja la despedimos por ese aplauso. Muchas gracias, chicos. Felicitaciones. ¡Hay fantasmas! ¡Hay fantasmas en la Academia Paseo!